Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos Que tú eres tanta cosa que es imposible saber quién eres Por eso más enredo tu telaraña se hace más fuerte Que somos blanco y negro y si no mezclamos llueve en colores Sembramos sobre el barrio y de los ojillos no salen flores Que no se ven, hay cositas que nunca se ven Como explico lo que yo no sé, que no pueda que quiera dejar Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos Y ahora solo quiero cantar, para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar, para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar, para ti, para ti, para mí Si me llevas la contraria más quiero de ti Eres como la llama, como la nieve Como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para soñar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte Me das la vida, me das la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Eres a quien yo le quiero cantar Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para ti Si tengo algo verdadero, esa eres tú Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí ¡Gracias!